Sí, escucha eso. Que la música no la olvida. ¿Qué pasa con eso? Ya, mira, ahí sí que yo desconozco muy bien. Eso no lo había escuchado jamás, pero es interesante lo voy a investigar. Porque dice que está separada, está en un área del cerebro, que eso nunca se dice. Eso decía la artista, ¿no? Sí, justo que... El área musical. Sí, el área musical. Que tiene un espacio especial, ¿no? Sí. Que no está junto con el otro. A ver, a ver, vamos a empezar por acá. Mira, voy a averiguar esto, ¿ya? Pero me interesa también que ustedes... Sí, sí, pásenlo por correo, por favor. El cerebro tiene un área que se llama el área hipocampal. Ahorita lo voy a sacar. ¿Dan trigo antes, no? Sí. Sí, sí. Sí, a ver, sáquenlo para... Pero va a volar, así que vamos a ventilar la ventana. No, abre la puerta, no más, abre la puerta. ¿Es algo vivo? No, es un cerebro humano. ¿Pero de artificial o...? ¿Real? No, es algo vivo. No, es algo... No, es algo vivo que esta... No, es algo vivo. Ay, Dios mío... Yo sí quiero. Ay, Dios mío... No, 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 no. Si es posible que traiga el hígado, el bass y polo... ¿Qué cosa te pasa? ¿Y eso cómo lo tiene? ¿El congelado? Con fulmón. Con fulmón lo vale. Claro. Parece el riñoncito, mira, parece el cerebro. Los cuerpos que son bien analizados también. Chapaylita sí que dice. Así se parece. ¡Qué pesa! ¡Uy! Va a ser muy pequeños para hermanos, ¿verdad? Profesor, ¿esos tienen vidrios en su casa aquí? ¿Puede tener su cerebro, su riñoncito? ¿Qué espesa? ¿Para qué? Hay personas que se quieren un poquito de espécie. Yo siempre en la cochera lo tengo en un balde. ¿Cómo en un balde? ¿No tienes vidrios así? ¿Es esto? Claro, debe ser así. Le dejo ahí el carro, al costado, ahí tengo unos baldes. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tiene que tener ahí en su biblioteca. Pero no tiene pedo, gato, nada. No, no, no. Por eso le cuesta ahí porque tengo un perrito. ¡Oh! Por si acaso. Pero no es mejor el vidrio, porque soy, los tiene bonillos así. Me reparto la esposa ahí que era bonita. 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 Me reparto la esposa ahí, ¿no? Me reparto la esposa. El olor es un poquito fuerte, así que me olviden decirles que trae un barbijo. Están muy olvidados. ¿Cómo te fundan? ¿Qué? Una mascarilla, barbijo. Usamos el mismo papel de los guantes, ¿puede ser? Sí, sí. Ah, sí, sí. Es que él formó ahí. Sí. Miren. Este es un hemisferio. Mira, acá hay dos hemisferios. ¿Es humano? Sí, es humano. Ah, no está completo, ¿no? No, no, no. No pasa solo con mi perro. No, pero cuando uno lo estudia, pues uno lo hace y se maltrata. Mira, qué linda. Qué linda. Mira, mira. ¡Ay! 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 ¿Alfileres de colores? ¿Alfileres de colores? ¿Alfileres de colores? O... O... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo tomo todo. Sí, yo tomo todo. Sí, yo tomo todo. ¡Tachuelas tengo! Ya, no importa. Esto es así. Los cerebros son... Ya, perfecto. Cuidado. ¿Por qué uno más grande y ocho más chico? Porque ahí está cortado. ¿Diferencias cerebros? Ah, son diferentes. No, no es del mismo... Muy pequeño. O con uno de un niño. O con esto de un lapicero. Con esto no me indica. Ya, todos. ¿De niño y adulto? No. En realidad tiene que... El cerebro lo que pasa es que hay diferencias. ¿Ya? La estructura neuroanatómica se molda a la bóveda del cráneo. ¿Ya? Miren. Sí, por eso no se acercan mucho que tienen que dejar ventilado para que puedan reconocer. Aquí, esto es un hemisferio, ¿ya? Que pertenece al lado izquierdo. ¿Cómo lo reconocemos? Por la cisura parieto-occipital. Que divide tanto el área occipital o área visual primaria por el área parietal. ¿De acuerdo? Lo que se encuentra aquí, ven ustedes, es el giro supramarginal. ¿De acuerdo? O giro del símbolo, también se lo llama de esa forma. Este giro supramarginal es el que va a permitir el reconocimiento desde esta punta de acá, que es en este caso de... Se llama codo. Se llama sistema límbico. En psicología a nosotros nos interesa el sistema límbico. Aquí se ubican todas las emociones del ser humano. ¿De acuerdo? ¿Cuál se llama sistema límbico? Toda esta región de acá... A ver, vamos a explicar con detalle. Lo que ven acá ustedes, luego si quieren tocan, es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, que permite la unión de los dos hemisferios. Tanto el derecho como el izquierdo. ¿De acuerdo? El cerebro más predominante que todos los seres humanos tenemos es el cerebro izquierdo. ¿De acuerdo? Es el que tiene mayor predominio. Entonces... Esta estructura de acá, que es estructura del sistema límbico o estructura límbica, permite reconocer la ubicación de todas las emociones que el ser humano tiene. ¿De acuerdo? Aquí está la región también talámica e hipotalámica. ¿De acuerdo? Donde están, sobre todo, las conductas de tipo fisiológicas o básicas. En psicología, Matlow ya lo estudiaba, pero desde su teoría humanista, ¿no? Él no reconocía esto porque ni siquiera lo sabía. Pero él dijo claramente, necesidades básicas, el hambre, la sed, la reproducción, el sueño, etc. Entonces, el ser humano cuando actúa como un animal, vamos a poner un caso, ¿no? Cuando el ser humano tiene necesidad de hambre, se activa el hipotálamo. Cuando tiene necesidad de reproducirse o procrear, se activa el hipotálamo. Y la conducta que predomina aquí es una conducta instintiva, meramente instintiva. Algunos psicólogos consideran que el ser humano no tiene instintos, sino que la conducta es producida por neurotransmisores. Algo que a mí también me parece incorrecto porque, así como hay neurotransmisores, que gracias a los neurotransmisores son los que se producen las reacciones de tipo química, cerebrales. ¿De acuerdo? Pero también hay conductas innatas o instintivas que están decodificadas ya por los genes. A esto se llama estructura filogenética. ¿De acuerdo? Que también es un libro que lo estuve viendo hace un momento del curso que van a llevar. Ahora, además también tenemos el área hipocampal donde se encuentra el aprendizaje de la memoria, que ya lo había hecho ahí con el gráfico todavía rudimentario que se encuentra. Vamos a ver dónde lo podemos reconocer. Bueno, no se ve con tanto detalle. Pero el hipocampo se le denomina hipocampo porque tiene esta característica como caballito de mar. Así. ¿No? ¿Quién no ha visto un caballito de mar? Sí. El caballito de mar es el hipocampo. Ya son hipocampal. ¿Dónde está ubicada la memoria y el aprendizaje? ¿De acuerdo? Memoria y aprendizaje. Entonces, esta hipocampal que va así, ¿de acuerdo? En esta forma, como un caballito, se encuentra la memoria y el aprendizaje. ¿De acuerdo? Pero, que también permite, sobre todo, guardar información que es necesaria. Por ejemplo, la memoria de trabajo, que es una de ellas. O el MT también se le llama. En sus siglas. ¿Para qué sirve la memoria y trabajo? Si le digo a Godofredo, por favor, Godofredo, escribe tu nombre. Godofredo va a agarrar y le pongo acá el lapicero. Él sabe que el lapicero sirve para escribir. Por lo tanto, que está haciendo uso de su memoria de trabajo. Y a la vez también, de sus capacidades neurofisiológicas, ¿como qué? Como activar también sus áreas motoras. ¿De acuerdo? Y sus funciones ejecutivas. Porque cuando le digo, Godofredo, escribe tu nombre. Godofredo va a agarrar el lapicero y va a colocar ahí, Godofredo. Entonces, ¿qué está utilizando? Su lóbulo frontal. ¿De acuerdo? El lóbulo frontal, en este hemisferio, está ubicado acá. En este no se puede ver porque ya... Está recortada. Está recortada. Mochado, como lo quieran llamar. ¿Ya? Aquí está el lóbulo frontal. Aquí hay una división, por favor. Ajá, hay una división. Exacto. ¿Cómo se llama esta división? Es el surco precentral. No. Surco precentral. Que divide al lóbulo frontal con el área premotora y la motora sensorial. Como también... Profesor, ¿dónde está la amígdala? Acá no se puede notar. Ah, sí. Esa famosa amígdala. ¿Ya? Porque estábamos viendo la neurofisiología de la violencia. Sí. La amígdala... No, no solamente el hipotálamo, sino también la amígdala. La amígdala debería estar ubicada acá, pero no se encuentra. ¿Ya? Que tiene una forma así, pequeña. Algo tan chiquito que le da tanto conflicto. Sí. Es algo pequeñísimo. Y por acá también debería estar ubicado, pero tampoco es que se ha retirado, es la hipófisis, ¿no? Que tiene una forma también de tipo un guindó... No, este... ¿Cómo se llama? Un higo, como un higo pequeño. ¿Ya? La glándula hipofisiaria. ¿Qué produce la glándula hipofisiaria? Todas las conductas sexuales. Hormonales. Hormonales. Pero también hay otras glándulas. Es decir, la glándula hipofisiaria es una glándula que secreta un producto. Así se llama. ¿Cuál es ese producto? Las hormonas. ¿De acuerdo? Son las que regulan las conductas sexuales, pero también asociadas al hipotálamo, porque son instintivas, pues. Las hormonas relacionadas a la sexualidad o sexual. Sí, a lo sexual. Hay también otras glándulas, también como la glándula pituitaria o hipófisis o pituitaria. La glándula... La tiroides, la paratiroides, que permite el crecimiento. ¿Ya? Hay otras glándulas que están ubicadas dónde? En las zonas genitales. ¿Ya? Tanto en varones como en mujeres. Pero la que rige aquí, la conducta, es la hipófisis. Por eso dicen que el mejor órgano... Si hablamos de sexualidad, el mejor órgano sexual es... El cerebro. ¿De acuerdo? Falla aquí, falla todo. Falla todo. ¿De acuerdo? Por eso tanto de trabajo. Bien. No necesariamente por eso, ya. Esta es una... El surco precentral. ¿Ya? Esa es la cisura de Rolando que tú dices. ¿Ya? Si no que está... No se puede visualizar bien. Cuidado que God es un zombi. Come cerebro. Eh... Acá, miren... Bueno, no es tan notorio, pero en esta parte de aquí ven acá una cisurita. Sí. ¿Ya? Surco... Parieto occipital. Es un surco grande. Y esta es la cisura calcarina. ¿Ya? ¿Ya? Ahí en la pizarra se deben de recordar cuando dice... Ajá. Me acuerdo el esquema. Área visual es 17, 18 y 19 de Brotman. Así se habla. ¿Ya? ¿Ya? Y si nosotros hacemos un corte medio, tipo sagital, área 17, 18 y 19. ¿Ya? Son las áreas visuales. Cuando yo les indiqué y les dije el esquema del objeto, cuando yo veo este lapicero, se va al revés. ¿Por dónde va la información? Acá se nota. Esto es el nervio... Vamos a ver si... Sí, el nervio óptico. Ya. ¿Ya? ¿Ven ahí? Ajá. Y aquí está el quiasma, para entenderlo. Sí, sí, sí. El quiasma es donde se produce la unión. Ajá. Este es el nervio óptico. Una vez que pasa por acá, ¿ven acá? Esto de acá. Ajá. ¿No? Delgadito se ve ya. Es el tracto óptico, que va de aquí, desde el quiasma, hasta acá. El cuerpo geniculado, tendríamos que cortarlo porque sí se podría observar, pero para no maltratar, el cuerpo geniculado está aquí, lateral. Los cuerpos geniculados están ubicados aquí, en ambos hemisferios. Entonces, la información visual va así, así, llega al área de radiada, que está debajo de acá. Aquí están, hay unos haces nerviosos, es decir, como los cables de luz, unas fibras. Se le llama haces nerviosos y emiten la información hacia el área visual. De acuerdo. Por eso, cuando uno tiene golpe en la parte occipital, puede perder visión. Es más, por eso, cuando te han dado un golpe en la parte occipital, lo han visto estrellas. Ajá. Ya, las estrellas, ¿qué quiere decir? Que tu área occipital, las reproduce. No, por ejemplo, miren, para que hagan una práctica bien sencilla. ¿Alguna vez han visto esas imágenes que dicen, mira acá en un punto y ves colores? Sí. Ya. Es porque nosotros, cuando enfocamos en un punto, después de unos segundos, que ya tenías la imagen impregnada, tú cierras los ojos y abres y notas que hay imágenes por todos lados. Ya. La imagen no se produce en el campo visual, aquí en el globo ocular, sino en el área. En el área de la occipital. Así es, en el área occipital o área visual primaria. Es decir, tú no la estás viendo, sino... Claro. Te lo está emitiendo. El cerebro. Hay un experimento que te dice, mira una figura que está totalmente como en negativo, ¿no? Por el espacio de dos minutos pongamos. Cierra los ojos y vas a ver la imagen de la chica realmente en positivo, no en negativo. Ya, pero ¿quién lo ve? Este... ¿El globo ocular? El globo ocular, no sé quién lo ve. El campo visual. El área visual. O sea, uno no es que ve la foto que tú tienes, no la ves en frente. Tú lo ves en negativo. No la ves este... Claro, pero ¿dónde la ves? ¿Dónde la ves? ¿Dónde la imagen, perdón? En el globo occipital. En el globo occipital. Ahí. ¿De acuerdo? O sea, este globo de acá es el que ve. Bueno, pero ahí creo que va en el cerebro. Este lo que ve. Este lo que ve. Esta área, por ejemplo. Ya, pero en ese caso, o sea, pasa de la fotografía visual que está en negativo, como que lo amplía. O sea, lo realiza. Ajá. Miren que es un lóbulo que se relaciona con la vida. Es interno. Este de acá, ven. Esto de acá es el lóbulo de la insula. Todos sabemos que hay lóbulo frontal, parital, occipital, temporal. Pero este lóbulo es el lóbulo de la insula. Este lóbulo de la insula lo asocian con el lóbulo de la vida, le dicen así. Pero a la vez también con las emociones. ¿Por qué? Porque se ubica también en nuestro sistema límbico. Más o menos así. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando sale un tumor en la cabeza, en el cerebro? Es una buena pregunta. Bueno, ahí hay un tema más que del campo de la medicina, ¿no? ¿Qué ocasiona? ¿Altera la conducta? ¿Y dónde? Es más, puede crear depresión, puede crear ansiedad, puede crear también esquizofrenia. Había un caso de una estudiante que me contó sobre un hecho real, ¿no? Dice de los parientes suyos, debían diagnosticar esquizofrenia. El psicólogo lo deriva al psiquiatra y el psiquiatra lo medicó por casi un año y no se iba a la... El tratamiento no era funcional, pues. El paciente seguía igual y empeoraba. Entonces el psiquiatra, para, digamos, evitar la mala praxis, dijo él, lo deriva al neurólogo. Y el neurólogo detecta que tenía un tumor. Le extirpan el tumor, se le desapareció la esquizofrenia. La familia de esta señorita lo que quería era denunciarlo al psiquiatra por mala praxis. Claro. ¿No? Estos miemitos funciona nuestra próxima.